Serie Naturaleza El tema Solo eres organismo. 2021-12-22 No se puede conocer a sí mismo. Y no sabes con certeza cómo funciona el organismo, el fundamento de tu vida. Y aplauden ante la declaración atribuida a Sócrates, Conócete a ti mismo. Un ejército de pensadores ha tratado desde siempre, explicar lo que es el ser humano, sus pasiones, sus reacciones y motivaciones. Y nadie puede dar una definición certera. Y es que, debido a las maneras de relacionarse, y de atesorar, discriminar, mantener o transmitir lo que se tiene como conocimiento, el ser humano, está sujeto a tremenda variación entre un grupo y otro. ¿Quién quiere proclamarse el mejor analista del ser humano? No lo hay. Está la barrera tan elevada, de que lo desconocido, es poco probable que se atreva a decir que conoce a lo desconocido. Los hierros, se arrastran y van diluyendo la aproximación certera a lo que se busca conocer. Fisiológicamente, el humano, al ser organismo tiene frente a sí una tremenda barrera, no es posible que se conozca. Por eso, al organismo y su conocimiento se le otorga poca atención, porque es prácticamente disperso el tratar de conocer un poco, la manera en que el organismo funciona. Al pensamiento, no le interesa saber con certeza cómo funciona una célula, cómo se alimenta y a qué riesgos está sometida. Esto se deja pasar de largo, y todo se centra en cómo se reacciona a los estímulos. Y no sabes con certeza cómo funciona el organismo, el fundamento de tu vida. Y aplauden ante la declaración atribuida a Sócrates, ¡conócete a ti mismo! Vivir no es suficiente para quien persigue el apostolado de ver más allá de las simples funciones fisiológicas, como las tiene cualquier gusano o insecto. Pero, al humano común y vulgar, esto no representa ansiedad. Se decanta por lo que guarda en su memoria y con lo que compara lo que vive. Lo cómico, es que a pesar de pensar con o sin afán de investigación, el humano reconoce y también no quiere reconocer, que su vida pasa por el mismo proceso que pasa la vida de un molusco, termina muriendo. Es incapaz el humano de lograr la explicación de la realidad física y fisiológica. Prefiere entonces divagar con la metafísica. Parte de la ignorancia para abordar lo que está más allá de lo que desconoce. Pretende franquear el abismo fisiológico y termina con meras preferencias, deseos insatisfechos, porque la razón que salta sobre una realidad que ignora, sólo se dedicara a declarar sandeces. Lo divino es el recurso que subyace sobre la ignorancia. Recurriendo a lo divino, todo puede ser zanjado, y explicado para llenar los huecos del entendimiento. Con lo sobrenatural o que no tiene explicación topa el entendimiento. Esto provoca una sensación de abandono e impotencia, y por lo mismo, tiene que degenerar en metafísica. A medida que los avances científicos no dejan de impresionar, el filósofo recurre a lo que se va conociendo. El paroxismo de esto, es cuando el pensador revuelve sus ideas con la mecánica cuántica idea y se coge para hacer declaraciones más extravagantes. Surgen así los pensadores especulativos y farsantes de la mística cuántica. Thanatos Baphomet